Con el Grupo de Infancia y Adolescencia en compañía de la Alcaldía, ICBF, Personería y Comisaría de Familia, la Policía Nacional adelanta actividad de vigilancia y control en los diferentes semáforos del distrito de Barranca Bermeja. La subintendente, Neidy Hernández Hernández, del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía Magdalena Medio, expone los alcances de esta campaña. Realizamos una actividad de vigilancia y control en los diferentes semáforos del distrito de Barranca Bermeja con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y evitar que estos sean víctimas vulneradas en sus derechos por parte de sus padres o personas externas que los utilicen para la mendicidad. De igual forma, hoy nos acompañó la Secretaría de la Familia y la Mujer, la Personería Distrital, la Alcaldía Distrital, ICBF, Comisaría de Familia y Personería Distrital. De igual forma, la Policía de Turismo, todos encaminados a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Con esta actividad se busca prevenir la mendicidad en niños, niñas y adolescentes de este distrito.